De acuerdo a datos de la Secretaría de Desarrollo Social en Coahuila, existen 700 mil personas que padecen algún grado de carencia alimenticia. A estas personas, informó el Secretario de Desarrollo Social, se les está atendiendo para que superen ese problema. Nada más de esas 700 mil, 93 mil tienen la carencia alimentaria y dos o más carencias sociales, de tal manera que estén en pobreza extrema. Entonces nosotros estamos apoyando alrededor de 280 mil familias. Que tienen la carencia de alimentación. Nada más que también el Gobierno de la República, a través de la tarjeta Sin Hambre, está apoyando alrededor de 14 mil familias con una tarjeta donde se les deposita cierto recurso. Que con este recurso pueden comprar despensa de la canasta básica en los centros de distribución de Diconza. Entonces queremos seguir trabajando para ayudarle a todas estas 700 mil personas. Por eso el día de mañana, con la presencia del Gobierno de la República a través de la CEDESOL y el DIF estatal, los DIF municipales, las diferentes dependencias de los tres órdenes del gobierno que influyen en combatir la carencia de alimentación, podamos tener un diagnóstico claro para poder ser más eficientes, para saber qué es lo que hacen los DIF municipales, para poder saber qué es lo que está haciendo el Gobierno de la República para combatir esta carencia. Puntualizó que al término del sexenio aspiran a contar con la menor cantidad de coagulenses que padezcan pobreza extrema o carencia alimenticia. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG Informo, Eduardo Hernández.